El presidente Carlos Menem aseguró que las nuevas medidas económicas en estudio serán complementarias del plan de ajuste en vigencia y anunciadas el lunes o el martes próximos, pero que de ninguna manera deben aguardarse disposiciones espectaculares. El jefe del Estado dijo que los anuncios serán efectuados por el ministro de Economía, Antonio Hermann González, a su regreso del viaje que emprendió a Venezuela. Menem negó la existencia de tensiones, enfrentamientos o eventuales alejamientos en el seno del gabinete de ministros. Asimismo, cuestionó al expresidente Raúl Alfonsín por sus reiteradas críticas al programa económico que lleva adelante el gobierno justicialista. Hay que dejar de pensar en el comité y pensar en la República Argentina. No sé si he sido claro, al que le quepa el sallo que se lo ponga, sentenció el primer mandatario. Gracias.